Están mirando de verdad. Hemos pasado un año bien interesante viendo cómo está en sí diseminándose la Torá por los medios sociales y por todos los medios. Que años atrás, si usted se fija, no hubo tanta masa de información, una cantidad de información acerca de Torá, acerca de conectarse con lo que es el pueblo judío, que ahora ha sido totalmente llenado los medios sociales con tanta Torá, con tanto lo que es conocimiento del Eterno. Y en un sentido eso me alegra como ustedes no se imaginan. Y le doy gracias al Eterno que pudo ser parte de ese inicio, aún transmitiendo programas de televisión aquí desde la Florida, con conceptos diferentes a los que se estaba presentando. Bueno, vamos a continuar en nuestro estudio de proverbios. Y estamos en el capítulo 19, el verso 20 en adelante. Y vamos a tratar de atacar los versículos que terminan. Y no atacarlos, sino más bien asimilarlos, que es lo más importante en todos los estudios de lo que es Torá, en lo que es la sabiduría de Torá en todo. Estamos en Mishley capítulo 19 y estamos leyendo el verso 20. Acoge el consejo y recibe la instrucción para que al final seas más sabio. ¿Cuál es el fin de todo? Es coger lo que es los consejos, aplicarlos para que uno aprenda y que se madure en lo que es en el camino, en las cosas de Dios, en las cosas de la vida cotidiana, para que seamos más sabios. Hay muchos propósitos en el corazón de un hombre, pero el consejo del Eterno es que prevalece. Vamos a ver eso porque es muy importante comprender lo que está diciendo el rey Salomón. Porque hay muchas cosas que nosotros deseamos, pero el que finalmente se establece viene de él. Verso 22, la lujuria de un hombre es su vergüenza y el ser hombre pobre es mejor que ser mentiroso. Muy importante. Entonces habla de integridad. El temor del Eterno tiende a la vida y el que no tiene vivirá satisfecho. No le visitará el mal. El perezoso mete la mano en el plato, pero ni siquiera podrá llevárselo a la boca. Hiere al burlador y el simple se hará avisado. Reprende al inteligente y él te comprenderá. El hijo que obra desconsiderada y vergonzosamente, maltratará a su padre y ahuyenta a su madre. Hijo mío, deja de oír consejos que hacen apartar de las palabras de sabiduría. El testigo impío se ríe del derecho y la boca del nico devora la iniquidad. El castigo preparados para los mofadores y azotes para las espaldas de los insensatos. Vamos a ver aquí algunos versículos. Escucha el consejo y acepta mi disciplina. Dice el verso 20. Escucha el consejo y acepta la disciplina divina con contentamiento. Dice Eibel Nachmiyash. Eibel Nachmiyash era uno de los comentarios más grandes de nuestra Torah. Pero ahí no termina, dice que con el fin para que puedas ser en tus años mayor, maduro, sabio. ¿Sabes cuántos ancianos hay que no son sabios, que no han aprendido los golpes de la vida y lo llegan a aprender ya de viejo? Aún así no has llegado a ser sabio en tu edad temprana. Metsudad David. David Noyona explica que esto es una exhortación a los padres de disciplinar a los hijos. El rey Salomón está exhortando a su hijo que acepte lo que es la disciplina de su padre. Y para que sea un joven sabio con el fin de ser exitoso en su futuro. Y no causar de que tenga que arrepentirse en su vejez. Y esto es algo que claramente el rey Salomón, como sabio, aprendió de su propio padre David. Muchos son los pensamientos en el corazón del hombre. Por lo tanto, uno no debe de posponer su arrepentimiento cuando ya está de viejo. Sino que debe de hacerlo ya cuando tiene la oportunidad. Porque nunca sabe cuándo va a ser el día y la hora de que el Eterno lo llama a contabilidad y se lo lleva a este mundo. Debemos vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Abrazar la vida y abrazar lo que es siempre la oportunidad de regresar a Dios y pedirle a Dios perdón por nuestros errores, por nuestras faltas y nuestros pecados, en la cual Dios es grande y misericordia. Y siempre nos anhela y nos amima para que nos apegamos a Él. El Mesudad David explica que una persona que tenga muchos pensamientos diversos nunca podrá ejecutarlos. Porque en sí cualquiera que planea consultando las cosas de Dios, esto sí llegará a cabo. El Malvín me explica que aunque una persona está libre para escoger lo que él o ella desea, la ejecutación de la obra está en las manos de Dios y puede sobreponerse en esa aparente libre al perdido. Es decir, usted muchas veces ha planificado hacer algo y tiene muchos pensamientos bonitos y buenos, pero nunca lo ha llegado a florecer y no le ha llegado a poder ocurrir. Porque uno piensa, pero Dios determina si lo va a lograr o no. La atracción del hombre es su bondad. Es la razón principal que la persona bondadoso se le abre el camino y esto está conectado con el versículo 20. Rashi Ibenesha dice que una persona que tiene el deseo de ser bondadoso y es bondadoso, siempre deseará hacer el bien a los demás y no va a tener necesidad en ninguno. Sin embargo, el Dabino Yona dice también que una persona, un hombre bello es su bondad. Esa es la marca de la belleza del hombre, no qué bonito, qué hombre se mira. Y eso es que nosotros en este mundo todos nos fijamos en lo físico. Y sin embargo, el rey Salomón dice que eso no es lo esencial. Lo esencial no es ni para la mujer, ni para el hombre lo físico. Aún el proverbio dice que vana es la belleza. Vana, es como un burbuyo que explota. Es decir que los principios de valores de este mundo físico en sí está vacío. El hombre y su belleza no es qué guapo se mira, qué elegante se ve, qué carita más bonita tiene el hombre o qué cuerpo más musculoso. Sino dice que es la marca de la belleza, está en la bondad, en ser un hombre caritativo, un hombre que siempre está a la disposición de hacer el bien, no mirar a quién. Un hombre pobre es mejor que un mentiroso. Si fuera un mentiroso ya haría muchas promesas, pero no lo hace. Pero el hombre pobre es mejor que él. Puede ser un hombre muy rico, pero si es mentiroso no tiene un valor, según la Torah, en nada. El hombre pobre no promete regalos. Por eso no se compromete de decir que sí, te voy a dar, cuando no tiene para dar. Que es, si tengo la oportunidad, lo hago. Mataná. Y es por eso que decimos, damos un regalo si Dios lo permite. Y de esta forma el hombre pobre en sí tiene un espíritu generoso porque no se compromete con lo que no tiene, sino lo que tiene y lo que es. Una persona humilde, una persona generosa, de corazón, que desea hacer el bien, pero muchas veces no tiene la habilidad de hacerlo hasta que Dios le capacita. Y él, donde quiera que esté, está practicando generosidad. No así el mentiroso que no tiene ningún deseo de ser generoso, simplemente porque no es de confianza. Verso 23 El temor del Señor es su vida. ¿De quién estás refiriendo? Del anterior, de lo que dice. El temor del Eterno tiene a la vida. Y el que no lo tiene vivirá satisfecho. Verso 23 es muy claro porque en sí está conectado con el pobre. Que en sí su temor es hacia el Eterno. Su preocupación no es necesariamente de ver cómo satisfacer lo que dicen la gente y la opinión del público, sino la opinión de Dios. Y es aquí lo que a él él cuenta. El resto será satisfecho. Él tiene temor del Eterno y él descansará y estará satisfecho porque el mal no lo visitará. El malvado, las cosas malas de la vida. Y siendo que él es un temeroso de Dios, él tiene el deseo de no involucrarse en cosas por gusto. Su solo deseo es el temor de Dios y adorar al único verdadero Dios. Este es su placer y este es su delicia. Esto según David no Yona y Abenezla. Un hombre vago esconde su mano a comer. Por eso en hebreo, batzalhat es una vasija caliente en la cual tiene que desmoverlo del fuego y vaciarlo, en la cual calienta sus manos similarmente a lo que dicen crónicas. Segunda de crónicas, capítulo 35, verso 13, que ellos cocinaron en vasijas, en caldón. Y otras vasijas, en el nombre de ahí, el David no. Yitzhak Halevi usa la expresión de arameo de vaivacat, que significa rajarse en el medio, la cual vetzalá habla de ser rajado al medio. En el tiempo de frío y de mucho nieve, se rajan lo que es la vasija y las manos se secan, en la cual se rinde que un vago esconde su mano durante cuando hay frío, porque no tiene nada para poder mantenerse caliente. Y esconde, y lo esconde dentro de sus pechos. Y esto aparentemente no aparece, según Rashi, no aparece en la edición salónica de la edición de Proverbios. Y aquí hallamos lo que es la rajadura, según Rashi, en Ketubot 75a, la cual se refiere a una rajadura como si fuera una marca en la cara, algo que había cortado su alma. Por lo tanto, en francés tenemos a pegarse o ser rajado. Consecuentemente, no hay necesidad para Rashi explicar esto con la palabra italiana o francesa. Porque en sí tiene el mismo significado. Sino que dice que regresará a sí mismo con su propia boca. Como si su mano era un escondido, estaba escondiendo la jarda, en la cual no hay nada de comer. Así la persona no debe ser vago, sino tiene que aplicarse a trabajar por una vivienda, por lo que es una forma de vida. Eso es honesto y es honroso. Nota lo que dice Abednesha, que denota Salahat como Salohimt, como lo que es una jarda de tierra, de lodo. Verso 25. Por lo tanto, y ere al burlador y el simple se hará avisado. Reprende al inteligente y él te comprenderá. A través de las plagas visitado sobre el faraón y la guerra con Amalek, Yedro, es decir, el suegro de Moisés, logró con mucha astucia y se convirtió, según Rashi, de Mirash Tanjuma en Yedro capítulo 3. Cuando uno le apega al que este es un burlador con sabiduría, no le va a ayudar para nada. Por lo tanto, el hombre simple, que le falta entendimiento, sí hallará sabiduría por siendo testigo del castigo que le está siendo dado a ordo. Y por lo tanto, el entendimiento le vendrá y las palabras de lo que es reprensión le será de grande ayuda y entendimiento para que pueda avisarse a su propia alma del peligro que se le aproxima. Ahora, ustedes se preguntan por qué hay tantas cosas en el mundo que está pasando que uno se queda alambado. Ve las matanzas sin ningún sentido de humanidad. Ve las cosas astrososas, terribles que está pasando por todo el mundo. lo que es el humano siendo inhumano a su propio prójimo. Esto es simplemente una forma que Dios nos está enseñando algo muy importante, el valor del ser humano y cuánto él valora la vida de un ser humano que aún entre ellos no se valoran. Y Dios dice, ¿Usted quiere que yo le trate a ustedes así? Obvio que no. Queremos vivir, queremos poder abrazar los mandatos de Dios que es para vida, no para muerte. ¿Para qué entonces queremos hacer lo mismo con nuestro propio prójimo? Y es por eso, hay un gran aviso que yo puse en los medios sociales. Se está levantando ese odio, ese sentido de asesinatos, de asesinos, manos llenos de sangre. ¿De quién se refiere? ¿A quién me estoy refiendo? Me estoy refiriendo a nadie más y nadie menos que el loco, los hijos de Ismael. Y aquellos que saben quiénes son los hijos de Ismael, claramente lo ven en las noticias todos los días. Sus manos llenas de sangre y de odio, que se justifican poder violar niñas pequeñas, aún matar a cualquiera si no son de su forma de pensar. Este es el mundo de locura, este es el mundo de Ismael, en la cual está tomando control y están queriendo llegar a los oficios grandes de los Estados Unidos para convertir esto a una bañadera de sangre. Amigos, despiértense. No es tiempo para jurar, es tiempo para aplicar en su vida lo que es los principios de la Torah y exponer y expulgar a estos males que están en nuestra sociedad. Dice el verso 26. El hijo que obra desconsiderada y vergonzosamente maltrata a su parde, ahuyenta a su marde. ¿Qué peor castigo tiene un parde y un marde que las manos de sus propios hijos o hijas? Habíamos leído y visto reciénmente cómo un hijo planificó la matanza, el homicidio de su propia madre simplemente porque le regañó acerca de los grados que recibió de la escuela. Amigos, estamos viviendo en este tipo de época que no hay disciplina en los hijos, no hay corrección, no se le puede decir nada por causa de que nuestro sistema se ha ido a la izquierda, que no se le puede corregir ni decir palabras de corrección o disciplina y menos, menos levantar las manos para corregirle con disciplina física. Dios no es libre a causa de lo que es la vergüenza y la desgracia. Por esto viene lo que es, viene. Pone a su marde como dice aquí yabarí, 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 ponerlo a volar. Aunque la palabra yabarí aparece en el futuro tenso, aquí se refiere en el tenso presente. La hace volar, la hace salir de esquisio, un hijo que causa vergüenza y desgracia, como vemos, fue, cuyos caminos son llenos de desgracia, siendo que Sara vio a su hijo, el egipcio, hablando de Ishmael, que era hijo de su consierva, haciendo burla de idolatría y de adulterio a su hijo Isaac. causó que su marde fuera despojado de la casa de Abraham y esto fue un asunto que fue de gran molestia para Abraham y para Sara. Imagínese, un hijo influenciando a otro hijo para la perversión, para la maldad, para cosas malas de idolatría y servir a otros dioses. Esto, amigos, era Ishmael a servir a un Dios lleno de sangre, a un Dios lleno de lo que es el extremismo. El Mesudad David explica que el hijo que bochorna su par de causas de que se ha echado fuera su mar de su casa y lo culpa de haberlo levantado como un hijo que podía ser noble, ser no noble en sus carácteres y tratado y divorciarla. Es decir, tal hijo provoca esto, siendo que tiene que pagarle su que tu va, el hijo en efecto es responsable para ambos el divorcio de la madre como también el costo que pone el padre y la familia. Verso 27 Hijo mío, deja de oír consejos que hacen apartar de las palabras de la sabiduría. Hay palabras y consejos que hay que no escuchar. Esos consejos son consejos que son contrarios a las leyes de la Torah, contrarios a la sabiduría divina y es aquí que dice el rey Salomón ciérdate los oídos, no escucha todo lo que te causa apartarte de los caminos de Dios, de lo que es la senda correcta, no lo oiga. Así como dice en Mishlogot que se está desviándose del camino refrena de ese tipo de consejos y igualmente lo dice en Números capítulo 9 verso 13 refrena de hacer esto que es contrario a la voluntad divina para descontar la Seifer como dice en su secuencia apropiada a veces uno es seducido para introducir argumentos falsos con palabras de disciplina el rey Salomón avisa contra escuchar palabras de disciplina que puede llevar a la persona a desviarse de las palabras de que es ya conocido como correcto y cierto verso 28 el testigo impío se ríe del derecho y la boca del inico devora la iniquidad ¿qué es esto? el testigo impío testifica como nos dice los sabios contra el hombre en juicio esto es un juicio retórico de tortura y muerte dice Erdashi y habla de una manera de mejorar que el testimonio sea justo esto puede ser que significa como una burla en juicio es decir que el el testigo impío se ríe del derecho lo ve como una burla que no tiene que aplicarse a él sino él fácilmente se va a escapar de esto no amigos ese tipo de de bulería de tonteza de arrogancia es muy peligroso pero el violento devolará la boca del impío la violencia lo tragará a este que se cree que lo sabe todo y la violencia lo tragará como dice en la edición lo destruirá Ordos interpretan esta expresión como que la boca del malvado esconde la violencia y pretende hablar inocentemente pero en sí esconde el deseo violento que quiere perpetrar claramente si no hay nada más aplicable que lo estamos viendo en los medios sociales de la violencia de los hijos de Ishmael que están dispuestos crear globos con el fin de destruir y matar a personas inocentes en Israel como por igualmente aquí lo estamos viendo que están dispuestos a encender congregaciones de los testigos por gusto a matar a judíos recientemente un muchacho judío en Nueva York aquí en Estados Unidos no estamos hablando de Latinoamérica aquí en Estados Unidos lo cogieron le dieron una paliza y donde está el pueblo judío porque no responden porque no se ha levantado y darle una buena reacción una buena respuesta a estos iniquos el ser pacífico no va a ayudar sino que la mano de Dios puede ayudarnos para poder responder y aplacar los malvados entre nuestros medios pero no lo hacemos y por qué porque queremos ser víctimas víctimas ya no más jamás seamos víctimas de personas que nos quieren matar lo opuesto tenemos un derecho según las leyes de Rodef yo he hablado sobre esto mucho Rodef es que cuando una persona te quiere matar usted tiene todo el derecho de matarlo antes que te mate porque la sangre tuya no es tan 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 barata la sangre suya la sangre que vive un ser humano que ama a Dios y sirve a Dios en todo es muy preciosa para Dios y esa sangre hay que guardarla y salvarla usted tiene el derecho de parte del creador de defenderse que si sabe que vienen para matarte matar la persona antes que te mate eso se llama defensa propia y esto lo protege lo que es la misma Biblia y es por eso que dice el verso 29 lo que dice el verso 29 hay castigos preparados para los morfadores y azotes para las espaldas de los insesatos es decir esta sociedad en sí se ha desmenuido por causa de la falta de disciplina en los niveles criminales en los niveles de la sociedad cuando los golpes cuando los azotes son tratados por el hombre que está preparado de enfrentar a estos cuerpos de necios entonces la sociedad se corrige hay vener menciona esto el Malvin explica que hay dos versos que hay que seguir que es si el impío es testigo falsamente durante el juicio y está burlándose del juicio diciendo que aunque este testimonio y este hombre es inocente lo voy a poner a muerte que fue el caso de Nadot y Jezreli que hallamos en las escrituras que lo que hicieron fue darle un mal testimonio para tomar provecho de él entonces la boca de los malvados jueces lo esconde por la violencia y deben saber que serán puestos a contabilidad por su obra nada y nadie sea el juez más grande sea los abogados que defiende o echan para la prosecución serán puestos en inocencia todo mundo involucrado en una injusticia legal será castigado según los mandatos de la Torah por burlarse los testigos serán castigados y por los necios malvados y los jueces los golpes celestiales se le están preparando para recibir su merecido pago esto nos debe de poner a cada uno de los sordos en cuidado y también alertarnos de la importancia de hacer justicia hacer el bien a todos los que nos arrodee para que así en el día de juicio sea cuando nos partimos de este mundo o estamos siendo juzgados delante de cualquier tribunal acá el creador que es el juez de los jueces sea el que intervenga por los sordos y de esto pedimos nosotros a diario en nuestras oraciones de la mañana le deseo un shalom y vamos a continuar en este estudio de Mishle porque es muy importante ahora en el capítulo 20 de entender la importancia del vino y la bebida fuerte y como esto puede destruir las vidas aún de muchos religiosos que ya lo han destruido ok y muchos de los piadosos también vamos a ver esto en el capítulo 20 de Proverbios de Mishle quédense conmigo en este estudio por el libro de Proverbios llamado en hebreo Mishle Shalom 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 Shalom